Jorge Galíndez, profesor de la Universidad Nacional de Rosario y máster en SIDA por la Universidad de Barcelona. Un gusto que estén en el programa. El gusto es mío, como siempre. Bueno, la idea era hablar un poco de lo que acació en el 2022, lo que pasó en materia de salud. Un año en el que pudimos salir de la pandemia, si bien con consecuencias nefastas para muchos, porque muchos perdieron familiares, amigos, personas íntimas, pero por otra parte salimos de esa pandemia que parecía interminable. Ahora, cerramos de otra forma también con algo preocupante, después vamos a decir, como lo ves vos, que sos experto en el tema, que es el avance, por ejemplo, del SIDA. En el marco de la conmemoración del Día Internacional del SIDA se empezó a mencionar esto. ¿Qué análisis podemos hacer de lo que ha sido en el 2022? Son tres preguntas, ¿no? Respecto al 2022, la salida de la pandemia, por lo menos en su fase más dramática, dejó secuelas en los equipos de salud, sin ninguna duda, y un gran cambio en la sociedad. Y por otro lado, demostró el valor de la investigación, que logró en poco menos de un año, una vacuna que anuló prácticamente al virus durante un buen tiempo, ahora ya vemos que no tanto, y nos dejó la enseñanza de que hay que profundizar en los jóvenes la idea de que la medicina no es solamente asistencial, sino es investigar y ejercer la docencia. Un médico no está completo si no enseña y si no investiga, hoy por hoy. De cualquier manera, la salud, en sus aspectos globales, en nuestra región, yo la suelo llamar a lo mejor peyorativamente el mar de la mediocridad. Va a decir, no es mala, pero tampoco está ni cerca de lo que es la medicina del primer mundo, la medicina hiperdesarrollada, excepto en lugares puntuales de la ciudad. Va a decir que nosotros... Ahora, me dejaste pensando, ¿por qué esto? Mala gestión de algunos gobiernos, porque en algún momento, yo recuerdo el eslogan del socialismo gobernante era, esto es el mejor lugar de Latinoamérica en cuanto a salud. Has dicho la palabra exacta, el eslogan. El eslogan, vos podés decir cualquier cosa. Si vos decís que es la mejor salud, por ejemplo, del país, yo le preguntaría a la gente que te sigue, si tiene idea de cómo es la salud en San Juan, o en Chubut, él no puede decir cualquier cosa. Claro. Biner fue un colega y un dirigente que modificó algunas cosas, pero veníamos de una época terrible, de usandizada, una persona que no podía ejercer la intendencia de ninguna manera, y a que la salud la detestaba, y él con poco, creo que hizo bastante. Ahora, de ahí hasta la mejor salud, primero hay que ver comparado con qué. Entonces yo, dejando de lado cuestiones personales, que no es mi interés hablar, creo que la salud en la ciudad de Rosario, y lo digo globalmente, es mediocre, no es mala, ni es tan buena como puede ser. Y es como en nuestro país, es como en nuestro país, nosotros somos parte de eso. Entonces, la gente aplaudía a los médicos en la pandemia, y ahora si hacen un paro los detesta, somos así. Bueno, durante la pandemia se instalaron en el Ema Perón, justamente un lugar para atención. Ni hablar de los heroicos trabajadores de la salud, no solo médicos. Ahora, varios decían, si hubiéramos tenido el hospital regional sur, por ejemplo, hubiera sido diferente. Por ejemplo, uno, este programa está saliendo del cordón industrial, ha habido accidentados en el cordón industrial, en empresas aceiteras, por ejemplo, lo tienen que llevar a la Ema Perón, no hay alta complejidad en el cordón industrial. Donde por ahí sale el 80% del 82% que es fuerte del país. Ni siquiera en el hospital de la Perón, que yo tanto quiero y trabajo hace tantos años, tenemos una alta complejidad. Somos tercer nivel de atención, pero nosotros no podemos hacer grandes cosas. Por ejemplo, no hay una unidad coronaria, cosa que ya es una cosa hasta vieja. No hay cirugía cardíaca. Es decir, y hay un hospital, digamos, bastante bueno. Así que, digamos, para hoy, esto, la pregunta es tan amplia que lo que yo intento es generalizarlo. Digamos, la salud en los centros de atención primaria, hoy está absolutamente desbordada, por los mismos centros de salud que había hace unos años, sigue siendo lo mismo. La sociedad se multiplica, la gente que pierde la obra social es cada vez mayor. Ahora esto no lo pueden hacer las intendencias de las comunas, no es por defenderlos, pero no tienen la espalda como para hacerlo. Sí, la provincia o la nación. Es que lo anómalo, la malformación congénita que tenemos nosotros, es que tenemos un sistema de salud municipal. No hay sistema de salud municipal en el país creo que en Mercedes San Luis, creo y en Rosario nada más. La salud es un deber indelegable del Estado provincial. Claro. Acá, por alguna razón, un día alguien instala la salud y el socialismo lo potenció. Ahora anda a sacar luz. O sea, acá tenemos, este, duplicado, todo lo que sea lo administrativo y centralizado, que puede estar en un solo lado, lo tenemos duplicado. Y tenemos, cuando políticamente las cosas han hecho andan bien entre la provincia, y la municipalidad, más o menos, el amigo Lischi, que no fue lamentablemente, le tiraba ríos de plata a Leca. Ríos de plata, que eran de la provincia. y bueno, y ahora no es para tanto, entonces, el Javkin anda gambeteando también estas circunstancias, porque el sistema de salud municipal no debería existir. Ahora, es una bandera política, anda a sacarla, es una cuestión que, solamente una, una motosierra podría cambiar eso, ¿no es cierto? Entonces, la parte de los problemas que tenemos, está eso, tenemos duplicado, un montón de estamentos, sobre todo burocráticos, que están ahí, y que podrían estar perfectamente, si entrevistaron uno solo. Bueno, ya hablamos de la pandemia, vamos a hablar del SIDA, ahora, vos te especializás en SIDA, fuiste uno de los primeros, o el pionero, si uno quiere, en investigación, sobre este flagelo, en la ciudad, y en el país, ¿cómo está la situación? ¿Está volviendo? El SIDA, este, tiene hoy una respuesta, otra vez, de la industria, y de la investigación, extraordinaria, y con muy poco, con una pastilla por día, un paciente que está infectado, con el virus de SIDA, pues es una vida absolutamente normal, tranquilamente, ser maratonista, escalar el Everest, qué sé yo, es decir, esto, hace unos años, este, era una sentencia de muerte, tener SIDA, hoy por hoy, es una enfermedad, que es tratable, yo lo diría fácilmente, pero, este, cualquier médico, más o menos entrenado, puede hacer un buen tratamiento, en eso, así que, se ha hecho, a ver, si hay nuevas infecciones, sí, por supuesto, porque, bueno, la pandemia, este, hizo que la gente consultara menos a las instituciones, no solamente en el tema del SIDA, ¿nos descuidamos como sociedad? Sí, porque se concentró toda la importancia en un virus que nos estaba aniquilando, y bueno, si una mujer tenía que hacerse el examen ginecológico, tenía que ir a un hospital, prefería no ir, y bueno, eso pasa lo mismo con el HIV, bueno, yo estoy bien, ¿para qué me voy a meter a un hospital ahora, que está lleno de COVID? entonces la gente dejó, y una vez que uno deja, es como cuando uno deja el gimnasio, entonces, después volver, pues, queda claro, queda claro, sí, sí, hay que esperar que la gente empiece a volver, hay mucha gente que abandonó el tratamiento, otros que no, pero nosotros tenemos una respuesta, realmente lo bueno de eso, como en tantas otras enfermedades, es que hoy hay respuesta, lo que pasa es que la gente tiene que acceder, primero al conocimiento, fíjate, si vos agarras cualquier chico, que te ofrece, limpiarte el vidrio del auto, en un semáforo, probablemente no tengan ni idea, de lo que es la palabra siga, no tengan ni idea, no le hacen siga, sí, sí, la desinformación, igual que en el año 80, con eso, Jorge, bueno, Jorge Galinde, nosotros seguimos trabajando insistiendo, Jorge Galinde, muchas gracias, gracias a vos,